Creed 3. Justo la acabo de ver. De niño, Adonis se escapa de su casa para ver a su amigo Damien, para verlo boxear, que era el mejor en ese entonces. Después del gane, se van como a una tienda en donde Adonis se le hace de pedo un ñor. A Dame, por ese incidente donde tiene pedos con el ñor, lo meten a la cárcel. Pues a Adonis no. ¿Crees que Creed era el culpable? Fue por un incidente de Adonis, pero no fue solo por eso que lo metieron a la cárcel. Es que no traía la pista. Y ese no era como que... O sea, siento que fue por eso que lo metieron. Yo creo que fue por eso que lo metieron a la cárcel. Entonces no fue en sí. O sea, pudo haber llegado y quitado a Adonis. O si no hubiera sacado la pistola y hubiera sido que los dos se fueron... Lo hubieran metido al bote. Sí, si los dos se... O si los dos se hubieran ido a golpes y por eso lo metieron. Pues dices, bueno, ahí sí porque pues fue incidente de Adonis. Hubo mucha gente que creía que Dame era el héroe de la película. Porque decían, es que por culpa de Adonis lo metieron al bote. O sea...